¡Cimbra nuestra red! ¡Cimbra nuestra red! ¡Ale sí me juro que voy a llevar a cuadro de res! ¡Con nadie se va a pasar a la red! ¡Ele sí me juro que voy a llevar a la red! ¡Ven que voy a llevar a la red! ¡Que yo! ¡Siguiente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!